Y de acuerdo a Arturo Márquez, director de la Judicatura en El Oro, el control y lucha contra la corrupción se repotenciará en el sistema judicial provincial. Se instalará una mesa en el edificio de la Corte para receptar posibles denuncias. El funcionario indicó, por otro lado, que la mediación de conflictos también tendrá mayor espacio en la solución extrajudicial de los casos. Fortalecer mucho más los controles de corrupción en el sistema judicial en El Oro anunció que se seguirán dando por parte de Arturo Márquez, director provincial de la Judicatura, tema fundamental exigido por el nuevo gobierno. La unidad de transparencia a nivel nacional ha empezado a trabajar en ese tema en forma ya sostenida a efectos de erradicarlo. Nosotros tenemos, precisamente, vamos a hacer una jornada mensual para receptar denuncias de corrupción conjuntamente con los señores abogados y con los usuarios. Para ello se implementará una mesa en el edificio de la Corte de Justicia a efectos de coordinar con el equipo disciplinario para receptar todas las denuncias que puedan presentarse. Denuncias que se puedan recoger, pues nosotros vamos a, a través de la unidad de control disciplinario, a hacer las investigaciones que correspondan y tomar las decisiones de iniciar o no iniciar sumarios. Porque también, nótese que nosotros tenemos la obligación de hacer las verificaciones, contrastar información a efectos de iniciar un sumario, porque la Constitución y la ley nos exigen, nos obliga a que todo se tramite dentro del marco de un debido proceso. Márquez señaló, por otro lado, que para este jueves y con la presencia del doctor Francisco Bonilla, director nacional de mediación, se realizará la presentación de los beneficios que tiene la mediación en el oro y en el país. Es fundamental que todos y cada uno de los abogados y el público en general, en su conjunto, estén informados de cuáles son los escenarios posibles, en cómo se puede trabajar y cómo se puede llegar a soluciones. Este es un servicio adicional que da la función judicial y la función judicial, obviamente, está empeñada en solucionar problemas, no en incrementarlos, sino tratar de solucionarlos. Y la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. El evento será luego de las 17 horas, a través de una conferencia del doctor Bonilla, a efectuarse en el edificio administrativo de la Judicatura.